No desplegaremos pronto Resurgimiento Vamos a la zona segura El gas está acercando Sobrevivan a la cuenta regresiva Para garantizar su redespliegue Ganar puntos acelera el conteo Volcados enemigos cerca Objetivos manganos Matemos dos UAB enemigo activo UAB enemigo activo UAB enemigo activo Lo que no te mata Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Haz lo mejor esta vez Subtítulos en la zona de la zona de la zona de la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo quedan 25! ¡Adelante! ¡Arnamento aliado en camino! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! 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 ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Vamos a la empieza! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Suscrita se está aproximando! ¡Sólo quedan 10! ¡Suscrita se está aproximando! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Haz lo mejor esta vez! ¡Suscrita se está aproximando! ¡Costios ajustados en las estaciones de suministros! ¡Cuidado, Astro 6! ¡El resorcimiento ya no será posible! ¡Costios ajustados! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Suscrita se está aproximando! ¡Identificación positiva del objetivo! ¡Hagamos esto rápido! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Youler! ¡Madame! ¡Suscrita se está怖! ¡Suscrita se está enviando! ¡Suscrita se está 400! ¡Suscrita de Subscrip! ¡Suscrita! No hay segundas oportunidades. Resurgimiento desactivado. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. No hay segundas. No hay segundas. El gas está avanzando. Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. No hay segundas. No hay segundas. El gas está avanzando. El gas está avanzando. Nunca tuvieron posibilidades. Volvamos a la casa. No hay segundas. ¡Gracias! ¡Gracias!